Los moradores de la Ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil, se quejan porque se producen constantes robos a los moradores. Incluso estos asaltos, robos, quedan captados o son captados por las cámaras de seguridad ubicadas en los exteriores de las viviendas. Allí está nuestro compañero Henry Avelino y nos tiene más detalles. Adelante, Henry. Gracias, Steven. Sí, estos asaltos quedan registrados en cámaras de video. Y lo que se puede observar es que son los motorizados los que ingresan a la Ciudadela. Un barrio tranquilo, un barrio tradicional de Guayaquil, la Kennedy, en donde la mayoría de sus habitantes son personas, son adultos y adultos mayores. Los que se quedaron a vivir en este barrio que aparentemente era tranquilo. Y bueno, pues cuando se escucha una moto, bueno, la gente acá se pone bastante tensa porque piensa inmediatamente que va a ser víctima de la delincuencia. Nosotros tenemos acá un video que queremos compartir con ustedes de uno de los últimos asaltos que ha quedado registrado en este sector de Guayaquil. Una señora, una adulta, estaba llegando a su casa, a su domicilio, cuando es interceptada por un motorizado que se sube incluso hasta la vereda para poder arrancharle sus pertenencias. Y en la cámara se puede escuchar en el sonido, el sonido de desesperación de la señora que grita al verse acorralada por esta persona que viene y le arrebata sus pertenencias para luego huir de forma apresurada. Un asalto que ha durado pocos segundos nada más de estos motorizados que recorren esta ciudadela, que ustedes lo pueden ver, aparentemente muy tranquila. No pasa nada, ni siquiera hay el tráfico vehicular al que estamos acostumbrados en Guayaquil. Y lo que sí podemos observar es que casi todas las casas tienen sus cámaras de seguridad justamente para el resguardo, para las evidencias, para poder de alguna manera que la policía pueda dar con aquellas personas que delinquen, hacen sus actos delictivos aquí en este sector de la ciudad de Guayaquil. La señora asustada ha quedado y bueno, pues también atemorizada por el temor a las represalias, pero el video está rodando también en redes sociales, también se ha hecho público. Y ahora las investigaciones se dan, pero lamentablemente siempre las investigaciones quedan en eso, solamente en investigaciones. Les decíamos que este es un barrio tradicional de Guayaquil y la mayoría de sus moradores son adultos mayores que se quedaron acá, ya la mayoría de personas ha ido a otros sectores del puerto principal, también de San Borondón, de la vía Adaule, la Aurora, esas ciudadelas que se encuentran por allá. Y uno puede ver acá la mayoría de los adultos mayores saliendo, paseando con sus perritos, ya ni eso podían hacer, antes lo podían hacer ya ni eso por el temor a la delincuencia. En varias calles de estas transversales de la ciudad de la Kennedy, en el norte de Guayaquil, también se pueden encontrar a varios guardias de seguridad que de alguna forma tratan también de poner en alerta o crear algo de temor o pánico en los delincuentes, pero no se consigue el resultado deseado. Vean, algunas de las casas acá, la mayoría también cuentan con el alambrado eléctrico, eso también se ha podido notar, para poder evitar el tema delincuencial. Un tema que preocupa aquí en el puerto principal bastante, mucho, porque la situación se pone bastante difícil en la mayoría de sectores, no solo en este, sino en otros sectores de Guayaquil. Miren ustedes que en lo que va del 2023, en lo que va del 2023, Steven, durante los seis primeros meses del año, se han registrado más asaltos de todo lo que hubo en el 2020, acá en la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón. Steven, te escucho. Oiga, esa cifra que usted está dando es de terror, imagínese, solo en los primeros seis meses se cubrió todo lo del año anterior, es terrible de cómo están alborotados los delincuentes. Henry, tal vez usted no se acuerda, pero allí en este sector fue en donde hace unos meses, unos tres meses aproximadamente, se registró pues de un ciudadano que vio que estaban robándole a una señora, se acuerda que iba en una camioneta y le tiró el carro al delincuente en la moto en varias ocasiones y después este ciudadano fue entrevistado y dijo que él no lo quería matar, sino que le quería dar un escarmiento a este antisocial y evitar el robo, lo que a la postre logró, ¿verdad? Allí en este mismo sector fue. En este mismo sector, justito en este mismo sector y ese video nosotros lo tenemos en Telerama Digital, en nuestras redes sociales, incluso tenemos una entrevista con el ciudadano héroe que logró salvar a esta persona, lo recordamos claramente, la señora es interceptada, el ciudadano se da cuenta de eso y procede a impactar la motocicleta, no con el ánimo de matar a nadie, sino de darle un escarmiento de alguna forma, de neutralizarlo también, y luego la señora se puso a buen recaudo. Entonces es justo esta ciudadela que les decíamos es bastante tranquila, la gente cuenta acá, obviamente ha puesto todo, miren ustedes este domicilio, hasta alambres de púas tienes este domicilio acá. Entonces lo que se pide es mayor resguardo policial, por lo menos que los patrulleros circulen, vean ustedes, hasta alambres de púas les ha tocado poner a la gente. En el 2023, Steven, se han denunciado en los seis primeros meses del año 15.860 asaltos, eso deja en la zona 8, eso deja como promedio 75 robos diarios. Pero Steven, esto es solo la gente que denuncia, porque tú sabes que cuando te roban tienes temor también a denunciar por el temor a las represalias. Y esta cifra entre Guayaquil, San Borondón y Durán es bastante alta, es uno de los asaltos, una de las cifras más grandes. De todos estos meses de lo que va del año, julio es el índice, julio es el mes en el que hay mayor índice de delincuencia en lo que va en el 2023. Según los datos de la fiscalía, desde el 1 hasta el 31 de julio se registraron aquí 2.551 asaltos, dejando un promedio de 82 asaltos diarios. En realidad es bastante alta la zona 8, pero Guayaquil también sigue siendo la ciudad que más denuncias en asaltos presenta. En total lo que va del año son 743 en Guayaquil, 58 en Durán y 7 en San Borondón. Ojo, ojo Cintia y Steven, esto es solo lo que se denuncia, porque hay mucha gente que cuando es víctima de la delincuencia no lo hace por miedo, no lo denuncian por temor a las represalias. Esa es la información que tenemos desde la ciudad de la Kennedy, son las 8 horas con 33 minutos, Cintia. Oiga, mi querido Henry, la verdad es que es lamentable. Tú mencionabas al inicio de este enlace y decías personas que se han quedado aquí, que la mayoría son adultos mayores porque el otro porcentaje de personas han decidido precisamente migrar o salir a estas urbanizaciones cerradas que comentábamos también anteriormente con Steven, hasta cierto punto brinda un poco más de seguridad. Pero las personas que quedan aquí en esta, que era una ciudadela conocida por muchos años, que se destacaba porque había parques, espacios recreativos también, un sector bonito, que entre comillas era seguro, residencial, que también había espacios para tener ciertos locales comerciales, panaderías, farmacias, en Kennedy también funcionan muchos lugares como para los médicos, estos edificios y clínicas conocidas para doctores, para médicos. Y es terrible tener que ver cómo poco a poco se van perdiendo los espacios de nuestra ciudad, donde lamentablemente, como siempre lo decimos, no hay un lugar seguro para nadie. Y peor si es una zona habitada por adultos mayores, porque los delincuentes se aprovechan de esta destitución. Exacto, exacto. Y la gente tiene que vivir encerrada, poner cámaras, alambres de púas, cerco eléctrico. Y miren ustedes aquí la peatonal, en cambio, hacer toda la gestión para vivir hasta enrejados. Lo que anteriormente en una calle, y pasa mucho en Guayaquil, es vivir enrejados por temor a la inseguridad. Pero es lo que se pide acá, que se patrulle un poco más, y acá los letreros, ¿no? Atención, circuito asegurado con cámaras y alarma comunitaria, alarma comunitaria. Lo que muchas ciudadelas ahora tienen estas alarmas, y cuando ven algún sospechoso o algún acto delictivo en proceso, proceden a activarlas para que por lo menos los delincuentes tengan miedo. Este es el tipo de población del que les hablábamos, ¿no? Los adultos mayores que quieren a su ciudadela y decidieron quedarse aquí, que de alguna manera se atreven a salir a caminar a esta hora de la mañana. Pero es la gente que ama este barrio, que ama este barrio, que creció aquí y decidió quedarse. 8 y 35, Cintia, seguimos contigo. Muchísimas gracias, Henry. Gracias por toda la información proporcionada hasta el momento.